Se acabaron los partidos amistosos y de preparación de las escuelas y clubes de fútbol en las categorías pollitos, lecheritos, dientes de leche, baby, preinfantil, infantil y prejuvenil. Ahora a partir de este fin de semana los encuentros son programados por el comité municipal de fútbol los sábados y domingos. La categoría pollitos nacidos en el año 2016 juegan en el megaparque, la lecheritos del año 2014 en la sintética de la bombonera, la categoría dientes de leche proceso año 2013 en la cancha de la trampa, dientes competitivo año 2012 en el megaparque, baby proceso y baby competitivo jugarán en la cancha del barrio 20 de julio, las categorías preinfantil e infantil en el estadio Hermides Padilla, la prejuvenil jugará los sábados en hora de la mañana en la cancha de la primavera. ¡Gracias!